En ocasiones una imagen dice más que mil palabras. Un momento congelado refleja más de una época que todas las explicaciones que puedan darse. Solo un gesto sirve para comprender el dolor. Una fotografía puede dejarnos sin palabras. Una instantánea lo explica todo. Son todas fotografías de mujeres, todas ellas reflejo de feminidad, pero todas distintas, un ejemplo de pluralidad. El femenino plural es una selección de aproximadamente medio centenar de fotografías de los fondos de la colección Alcovendas. La colección Alcovendas es una colección que tiene aproximadamente unas 800 fotografías de autores españoles y que en este caso ha sido una oportunidad maravillosa para hacer una selección en la que el contenido de las imágenes, el soporte de las imágenes es el personaje de la mujer. No quiere decir que las imágenes hayan sido realizadas por mujeres, si no son por mujeres y hombres, pero el contenido, el soporte, la intención es la mujer en diferentes facetas, desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista onírico o simplemente de lo fotográfico. Ni el 10% de un fondo compuesto por centenares de fotografías. Apenas 52 imágenes nos sirven para comprender el papel de la mujer en la historia, en las sociedades, en el tiempo. La verdad es que como conservador para mí es muy difícil, porque aunque sea una frase muy manida, para mí todos son hijos. En este caso lo que he querido es dar una diversidad, hacer algo distinto, entender que la fotografía es algo más que una imagen, es algo más y que puede expresar mucho más. He querido abarcar un abanico de las distintas o de las diversas maneras en las que la imagen fotográfica se comunica con nosotros. En algunos casos, sin duda, he querido buscar la belleza, el interés y sobre todo lo más interesante ha sido buscar un contenido que tenga sentido. A veces las imágenes solamente por ellas mismas no expresan lo que hay, pero invito a que se lea un poco o sobre el autor, la autora, o el contenido o el trabajo que hay detrás de cada una de las fotografías. En esta muestra yo creo que lo que he buscado yo es que de alguna manera hubiera compromiso. Y creo que lo he conseguido. Por eso estas imágenes consiguen hablar por sí solas. Tras ellas se esconde el reflejo de una época. Hay trabajos, concretamente sobre la enseñanza de cómo es un barrio español en La Chanca, concretamente imágenes de la fotógrafa Marina del Mar, que nos dice que en los años 90, en estos momentos, sigue habiendo situaciones complicadas y difíciles y que se parecen mucho, por no decir que son iguales, a lo que podía estar ocurriendo en ese mismo lugar hace 40 años. Algunas necesitan una explicación más profunda para comprender su importancia, como esta, una fotografía de Ricky Dávila, tomada en Cuba, pero capaz de trasladarnos de un vistazo al otro lado del planeta, siguiendo el rastro del desastre nuclear de Chernóbil a finales de los 80. Imágenes duras que reflejan una realidad como estas, captadas en Barcelona, una llamada de atención contra la explotación sexual de la mujer. Inevitablemente aparecen momentos muy complicados para la mujer, concretamente por temas sexuales, por temas de sexo, y temas en los que todavía no se ha hecho mucho. Y lo curioso es que en este tema, concretamente el tema del sexo, en el tema de la explotación de la mujer, hay dos trabajos, uno de ellos ubicado en España, en Barcelona, en los años 60, hace ya un tiempo, pero sin embargo hay otro reciente de Rafael Trobat, hecho hace muy poco tiempo en Sudamérica. Sin alejarnos mucho, podemos recorrer el mundo y comprobar cómo la mujer es protagonista, a su manera, en cada rincón del planeta. Las dos imágenes representadas en esta exposición de Carlos Aires, sin duda reflejan un punto de irreverencia, un punto de descaro y un punto de algo distinto. Yo creo que sería uno de los fotógrafos artistas, quizá el más artista de los representados, y que intenta siempre convivir, confundir y erradicar lo tradicional, buscando algo distinto. En este caso, las imágenes son reales, corresponden a una señora que dentro de un momento irá a una procesión y la otra corresponde a una monja de clausura, pero busca que el resultado final expositivo sea como una especie de levitación añadido con un marco absolutamente gótico y absolutamente que te hace pensar como que lo que hay dentro es algo distinto a lo que puede reflejar. Para mí, Carlos Aires será, no tengo duda, un artista de referencia en muy poco tiempo. Quisiera llamar la atención de estas dos fotografías, que corresponden al fotógrafo gallego ya desaparecido, Virgilio Vieite, que sería el contrapunto. Virgilio Vieite era el típico fotógrafo que viajaba, visitaba localidades pequeñas en las que hacía imágenes fotográficas de encargo. Nunca pensó en su vida que estas fotografías podrían terminar en una sala de exposiciones estupenda de la ciudad de Segovia. Pero era algo más que un fotógrafo de calle, de un fotógrafo de pueblo, porque intentaba añadir algunas escenas, algunas imágenes, aparte de que obligaba a sus fotografiados a que se pusieran sus mejores galas. Y en muchas ocasiones el interés de esa fotografía era que iba a traspasar el charco, porque era una fotografía que se enviaba a los familiares emigrantes que vivían o en Argentina, en Cuba, en México, y que viesen que en el pequeño pueblo todavía estaban a gusto, estupendos, maravillosos y bien vestidos. Es un contrapundo, pero una realidad de nuestro país. La mayor parte del trabajo de Virgilio Vieitez está hecho en finales de los 50, décadas de los 60 e inicios de los 70. Cuando aparece el color, cuando aparecen los estudios, él ya se cansa y deja de hacer esto. Este trabajo se debe al reconocimiento y al haber descubierto su trabajo muchos años después por unos investigadores, porque nunca tuvo un sentido para que estas imágenes terminasen en esas exposiciones, pero nos enseñan mucho cómo era nuestro país. Nuestra obligación como colección es buscar la diversidad. Lógicamente, cuando a alguien se le concede el Premio Nacional, supone que detrás hay algo importante, algo innovador y sobre todo trayectoria. Entonces, claro, es lógico que en una selección de 50 y tantas fotografías como las que se representan en esta exposición haya un número importante. Las temáticas de los Premios Nacionales son muy distintas. Imágenes de cinco décadas de historia con la mujer como protagonista, por eso en esta selección no podían faltar momentos señalados en su vida, como la alegría de una novia o la protección de una madre. Humberto Rivas, en el que elige lo mínimo que se pueda hacer para una fotografía que es cuerpo y luz, con un trabajo onírico, distinto, alegórico, a diferentes cosas que Oucalele, Bárbara Allende expresa en sus imágenes llenas de colorido y llenas de fantasía. 52 fotografías que nos trasladan por el mundo y la historia en un recorrido con la mujer como protagonista. Fiel reflejo de la calidad de la creación española contemporánea de los fondos de la colección Alcobendas, al que se suma el reconocimiento que han obtenido muchos de los autores de esta muestra. Hay también trabajos muy distintos, como el de Alberto García Lís, en el que de alguna manera él siempre quiere expresar un sentimiento, generalmente no de dolor, pero sí de dureza, expresado en un trabajo que realiza en la Alhambra. Me gustaría destacar también una imagen muy utilizada, muy cinéfila, muy relacionada con el cine, que es quizá la fotografía fechada más antigua de las que están representadas aquí, que es la imagen mítica de seis mujeres del brazo paseando de espaldas en la Gran Vía madrileña. Y que a pesar de aquel momento triste, en los años 50, en la España de los 50, genera, a mí personalmente, y creo que a mucha gente, genera ilusión, porque es una tarde, posiblemente de domingo, en las que se pasea, no se trabaja, y además la intención de la fotografía es de abajo arriba, es decir, es un poco como que se sube, como que se avanza, como que se camina. Estas fotografías pertenecen a la fotógrafa española Isabel Muñoz, que desde hace más de dos décadas va buscando por diferentes lugares del mundo sitios donde la sensualidad y sobre todo la danza tienen importancia. En este caso es un trabajo hecho en Egipto, pero su trayectoria la ha llevado a lugares como La Habana, Buenos Aires, siguiendo el tango, siguiendo normalmente donde la sensualidad, la mujer, la belleza y el movimiento se unen. Sin duda, esta fotografía o estas fotografías pertenecen a lo mejor de lo mejor de su trabajo, porque además el proceso técnico de realización del trabajo es un proceso antiguo denominado platinotipia, muy en desuso, pero que da una calidad de imagen, una calidad de tonalidades, desgraciadamente ya desaparecidas. Su uso se dejó de hacer, entre otras cosas, porque se utiliza con productos químicos de difícil manejo. En estos momentos ella sigue buscando esta manera de dignificar a la mujer, de dignificar el movimiento, la danza, la sensualidad, en una disciplina que domina perfectamente como es la fotografía. Distintas representaciones, distintas formas de crear, para reflejar la pluralidad de lo femenino en una muestra que podrá visitarse en la sala expresa de la antigua cárcel hasta el 14 de abril.